3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Vas y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Tu amor se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ya hay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya hay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los misilón Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Música 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 Y hay mujer como me haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Música Mira estos celos me están matando Y hay mujer que fácil eres Abre tus alitas muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Tu amor se lo lleva el viento Mariposa no regreso Y hay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya hay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Te lloré yo todo un río Ay, 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 amor 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 Tú te me vas a volar Música 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 Se vieron pasar doble rodado blindada Con bazooka Con bazookas y también sin cuenta de banda Esa es seña que el jefe ratón por allá anda Por eso hay gente con la peciera ajustada Música Varias papas de un RPG están que tientan Nadie aguanta la verde lumbre en la piernera Equipado y preparado estoy pa' la guerra Cuido a un hijo del general Gozman Loera Música Si el dieciocho suena en el radio estoy alerta Ahí les traigo y empotrada traigo la sierra Al que en fe no se le arriman voy como quiera Cuya caña fue testigo un jueves cualquiera Música Del señor Ovidio voy cuidando los pasos Día y noche el jefe aquí me carga a su lado Con acciones fuertes su confianza he ganado Y por eso es que me miran bien arcillado Tengo bien presente aquellos que me apoyaron Cuando lo jupe que le andaba batallando En las buenas y en las buenas y en las malas Mientras ya esté aquí van a tener mi respaldo Música Al que no sepa yo soy del agua caliente Soy el niño y me mando para cuidar al jefe 24-7 me van a ver pendiente Música No sepa yo soy del agua caliente Y me mando para cuidar al jefe Y me mando para cuidar al jefe Y el teterete es un animal Que cuando va caminando Solito se bambolea Parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes como ver tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Muévete, 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 teterete Y el teterete es un animal Que cuando va caminando Solito se va moviendo Parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes como ver tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en onda y te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Muévete, 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 teterete 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 Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Muévete, 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 terete Tengo suerte Con las damas Yo no sé por qué será Mi delirio son las armas Los carros, joyos y más También me gusta el negocio Yo soy Alfredo Vestrán Los puntos bien repartidos Sin dejar de modular Tomando el póngase al tiro Hoy les toca patrullar Y así encontrará su gobierno Los tienen que arremangar Música Por mi sangre doy la vida Y no hay nada que pensar Si me ofenden a mi pasa Pero a mi carne jamás Para todos el consejo Se tienen que preparar Música La plaza está 5-7 La plebada está en tristón Seguiremos operando Y que nos perdone Dios Serán ellos o nosotros Música Yo soy un hombre de acción Música Música Y este corazón No es fácil si quieres tenerlo Vieras cuantas veces Yo mismo te lo advertí No sabía si me querías Era un maldito juego Entre alcohol y mis mujeres Mejor me perdí El amor me salió Más barato en el putero Porque contigo Ni tanto tiempo que invertí Si Sé que has querido volver Pero no se va a poder Porque mi cora Ya lo metí Para la neverita Que Ya no fui el mismo de ayer Por ti fue que ya cambié Ya no siento nada más Que pura lástima Mi niña Música 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 Ni las vacaciones que pasamos por Marbella Me pudieron devolver el brillo de tu amor Música Aún que existan más mujeres No puedo quererlas Música Ya salí con más estrellas Y nada sirvió Música 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 Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre Junto con el río Música Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos En el sutil abrazo de la noche De palto que siento Música Música Que estoy enamorado Música Y tu amor me hace grande Música Que estoy enamorado Y que bien Que bien me hace amarte Música 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 Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Música Música Que sin naufragos me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Música Música Que estoy enamorado Música Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Música Que estoy enamorado Y que bien Que bien me hace amarte Música Música Que estoy enamorado Música Y tu amor me hace grande Música Que estoy enamorado Música Y que bien Que bien me hace amarte Música 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 Y una palomita que tenía su nido En un verde naranjo Música Y lo dejó solito Porque en su palomo La estaba engañando Música 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 Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Música 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 Y hay palomita Música 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 Si a ti te hirió tu palomo Música Y a mi me hirió su querer Música Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azarén Música Y una palomita se encuentra muy lejos Cruzando los mares Música Música Como esa paloma también yo quisiera tener una sala Música Olvidar mis penas Olvidar mis penas Y así yo como ella los mares cruzara Música 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 Si a ti te hirió tu palomo A mi me hirió su querer Música 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 Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el panteo de Tijuana se salen a calentar En el panteo de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca Uy 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 que se subió el palo miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo miren que ya se metió Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca miren como abre la boca Uy 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 que se subió el palo miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo miren que ya se metió Música 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 Se miran las caravanas pulando por la tierra Música Todos vestidos de negro parecen gente de Alcaeda Música Llevan los rostros bien tapados Música 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 Hemos recorrido la sierra y dormido en agujeros El gobierno nos ha buscado y tampoco nos ha encontrado Sabemos que somos perros Música Hemos tenido enfrentamientos en Sonora, en Sinaloa De varias nos hemos salvado, sabemos bien bien de las cosas Música Entrenamos en los barrancos Sabemos apuntar al blanco en el pecho y en la chompa Música Música